A continuación conoceremos cómo podemos importar en ArcGIS Pro un archivo de estilo de ARMAP, es decir, un archivo .style. El proceso es muy sencillo, estando en un proyecto y estando en la pista de catálogo, nos vamos aquí a la sección de Styles y podemos importar un archivo .style haciendo clic derecho aquí, aquí aparece la opción Importar, aquí la tenemos, o también desde la pestaña Styles aparece también la opción de Importar, podemos usar cualquiera de las dos, voy a usar esta, ingreso a Importar, voy a seleccionar un archivo .style que tengo de ejemplo, lo selecciono, le digo OK y a la brevedad aparecerá en el listado el estilo importado. Aquí está, CLC Colombia ST1, lo selecciono y para explorar el contenido de dicho archivo de estilo podemos seleccionar cualquier elemento y nos dirigimos a esta sección. Aquí podemos reconocer que, por ejemplo, hay 184 símbolos poligonales, vamos a visualizarlos, ahí están. En este caso, son símbolos de coberturas con Inland Cover y si nos dirigimos a uno de nuestros mapas del proyecto, a la simbología, veremos que aparece ese estilo ahora disponible. Devolvámonos a la vista de catálogo. Aunque podríamos emplearlo, este sigue siendo un archivo .style, es decir, de Rmap, pero podríamos copiar todos estos símbolos y agregarlos a un nuevo archivo de estilo, pero de Rdisk Pro. Vamos a crear entonces un nuevo estilo, vamos aquí a Styles, clic derecho, le decimos nuevo, nuevo estilo, le vamos a dar ubicación y nombre, en este caso se va a llamar CLC-COL, va a ser un archivo .stilx, un archivo de estilo de Rdisk Pro, le decimos salvar, a la brevedad aparece, ahí está, CLC-COL, por ahora está vacío. Nos devolvemos al original, vamos a seleccionar todos estos elementos de simbología, nos ayudamos con las teclas correspondientes en el teclado. Copiamos, clic derecho, copiar, vamos al nuevo archivo de estilo, clic derecho, pegar. Aguardamos, esto se puede demorar dependiendo de qué tantos elementos provengan desde el otro archivo de estilo, ahí se están cargando. Podemos refrescar la información si lo deseamos y vemos que se han importado los 184 símbolos poligonales. Aquí están presentes, pero ahora corresponden a un archivo de estilo de Rdisk Pro. De esta misma manera también pudimos haber copiado símbolos puntuales, lineales, entre otros. Si en este caso solo nos interesaban los símbolos poligonales, podríamos incluso prescindir de este estilo importado. Vamos a hacer clic derecho, le decimos remover. Nos quedamos con el nuevo CLC-COL, que por supuesto estará disponible en la simbología, acá entre los estilos. Así que podemos ahorrar tiempo en nuestra simbología si hemos creado archivos de estilo en Rmap y los importamos y convertimos en archivos de estilo de Rdisk Pro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!